Aleluya Allí estaré Y si me dices que prediques Señor Yo eso haré Porque tú me has perdonado Para esto me has llamado Yo cumpliré Porque viviré cantando Haciendo todo mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Porque harás descontento Por estar junto a mí Porque viviré cantando Haciendo todo mi alegría Porque cantando yo moriré Porque cantando yo moriré Hoy agradezco tanto Por estar junto a mí Agradezco Señor Por el privilegio Que me has dado Llevando el mensaje de tu palabra En todos los lugares Donde prediques Señor Por medio de la alabanza A donde quieras que me lleves Señor Aunque no yo te seguiré A donde quieras que tú digas mi Dios Allí estaré Yo eso haré Y si me dices que prediques Señor Yo eso haré Porque tú me has perdonado Para esto me has llamado Yo cumpliré Porque viviré Porque vivir cantando Porque cantando yo moriré Porque cantando yo moriré Porque cantando yo moriré Porque cantando yo moriré Porque agradezco tanto Por estar junto a mí Cristo vive, gloríficalo hermano, su nombre Aleluya Gracias Padre, por tu presencia, lo siente mi alma, lo siente todo mi ser Cerca de ti Señor, quiero morar Tu gran y tierno amor, quiero gozar Llena mi pobre ser, limpia mi corazón Házme tu rostro ver en comunión Llena mi pobre ser, limpia mi corazón Házme tu rostro ver en comunión Pasos inciertos doy, el sol se va Más contigo estoy, no temo ya Himnos de gratitud Verde bien te canta Y fiel a ti Jesús, siempre seré Himnos de gratitud Verde bien te canta Y fiel a ti Jesús, siempre seré Música 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 Mi voz alabará Tu dulce nombre Y mi alma gozará Cerca de ti Música Música Tan dulce tu palabra en mis labios Cuando canto tu nombre Mi voz te alabará Mi voz te alabará Música 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 Canto con todo mi corazón Música 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 No, 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 no Señor tú lo has dado todo por mí Por este injusto pecador Señor tú lo has dado todo por mí Por este injusto pecador Y es tu sangre La que me da otra oportunidad Para poder estar delante de ti Y es tu sangre La que siempre, siempre, siempre Dice así Para poder estar delante de ti Música Señor tú lo has dado todo por mí Por este injusto pecador Señor tú lo has dado todo por mí Por este injusto pecador Y es tu sangre La que me da otra oportunidad Para poder estar delante de ti Y es tu sangre La que siempre, siempre, siempre Dice así Para poder estar delante de ti Lo has dado todo Todo, todo por mí Por mí Todo, 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 todo Por mí Todo, todo, todo por mí Todo, 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 todo Por ti Jesús fue invitado en las bodas de Canaán Se hicieron las bodas en Canaán de Gailea Invitado en las bodas Jesús y sus discípulos Faltando el vino se fueron a Jesús Le pidieron que hiciera una obra Habiendo más invitados el vino se acabó Pero Jesús les ordenó que llenaron las tinajas Con agua hasta que llena poderoso el Señor Convirtiendo el agua en vino Espero que Jesús lo hace falta En tu matrimonio, en tu trabajo Espero que Jesús lo hace falta En tu matrimonio, en tu hogar Deseo una bendición en tu boda Esperando que no hace falta La presencia del Señor Como hizo en Canaán de Gailea Hicieron las bodas en Canaán de Gailea Invitado en las bodas Jesús y sus discípulos Y faltando el vino se fueron a Jesús Le pidieron que hiciera una obra Habiendo más invitados y el vino se acabó Pero Jesús les ordenó Pero Jesús les ordenó que llenaron las tinajas Y con agua hasta que llena poderoso el Señor Convirtiendo el agua en vino Espero que Jesús lo hace falta En tu matrimonio, en tu trabajo Espero que Jesús lo hace falta En tu matrimonio, en tu hogar ¡Suscríbete al canal! El hogar ya preparado No es de un día Es eternamente para tu alma Sin nombre Aleluya Me dejando por hoy ¿Para qué lo ganas? Jamás de volver Jamás de volver Me dejando por hoy ¿Para qué lo ganas? Jamás de volver Jamás de volver ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo Donde vive mi rey ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo Donde iré mi rey Donde iré mi rey Es el camino Que Dios nos marcó Para poder llegar Para poder llegar Es angosto El camino que Dios nos marcó Para poder llegar, para poder llegar Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna, el lago infernal Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna, el lago infernal Amigo, deja el pecado Cristo te lleva, y te quiere perdonar Aleluya Hoy es tiempo de venir Escuchar pecador Te llamas Señor, te llamas Señor Ahora ven pecador Que te llamas Señor Que te llamas Señor Ahora ven pecador Que glorioso sea Cuando venga el Señor Al entrar por las puestas De aquellas mansiones Que Él nos fue a preparar Al entrar por las puestas De aquellas mansiones Que Él nos fue a preparar Dice el Señor Dice el Señor Que fue a preparar un lugar para ti Prepara tu alma Cuando Él venga En su segunda venida Cristo vive Cristo vive No dudes, pecador Que Dios perdonará En la cruz En la cruz en clavados Será los pecados De más mil pecados En la cruz en clavados Será los pecados De más mil pecados Que glorioso Que glorioso será Cuando venga el Señor Al entrar por las puestas De aquellas mansiones Que Él nos fue a preparar Al entrar por las puestas De aquellas mansiones Que Él nos fue a preparar Al entrar por las puestas De aquellas mansiones Despiértete tú, que duermes En este mundo engañador Es Cristo quien te despierta A ti, oh pecador Es Cristo quien te despierta A ti, oh pecador El día que vengo a Cristo En las nubes el vencer A quitarnos de este suelo Y el cielo nos llevará A quitarnos de este suelo Y el cielo nos llevará Música El día que vuelvo a Cristo Todo ojo le verá Hay de aquel que no esté listo A sufrir se quedará Música Hay de aquel que no esté listo Música Pero todavía es un tiempo De que aceptes pecado Música No esperes ese momento Música De tristeza De dolor Música No esperes ese momento De tristeza De tristeza De dolor Música Música La oración Es el que vale Sigo orando con valor La oración es en la que vale Sigo orando con valor La oración es en la que vale Sigo orando con valor La oración es en la que vale Sigo orando con valor Jesucristo que te oye Te dará consolación Jesucristo que te oye Te dará consolación ¿Cuántas almas hay lavadas En las hongres de Jesús? ¿Cuántas almas hay lavadas En las hongres de Jesús? Para celebrar la fiesta En los cielos Al llegar Para celebrar la fiesta En los cielos Al llegar En las hongres de Jesús? En las hongres de Jesús En las hongres de Jesús El Señor Jehová en gloria Pronto nos recibirá Nos dará nuestra corona Reliciente sin igual Nos dará nuestra corona Reliciente sin igual Nos dará nuestra corona Que Jehová Que Jehová allá nos da Que preciosa la corona Que Jehová allá nos da Ahí terminará Toditas Las tentaciones Desatar Ahí terminará Toditas Las tentaciones Desatar Las tentaciones Desar ¡Gracias! 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 Por su iglesia fiel amada En las nubes aparecen Con los ángeles del cielo Cristo pronto vendrá Por su iglesia fiel está Cristo pronto vendrá Por su iglesia fiel amada Cristo pronto vendrá A llevar a sus escogidos Cristo pronto vendrá Por su iglesia fiel amada Cristo pronto vendrá Cristo pronto vendrá Las almas unido están En la oración Perseverando en Cristo Orando sin cesar Alabando al Dios vivo En espíritu en verdad Cristo pronto vendrá Por su iglesia fiel amada Cristo pronto vendrá Por su iglesia fiel amada Cristo pronto vendrá Cristo pronto vendrá A llevar a sus escogidos Cristo pronto vendrá Por su iglesia fiel amada Por su iglesia fiel amada Cristo pronto vendrá Oh 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 ¡Gracias! 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 Solo en quien encontré esa paz que busqué Solo en quien encontré la felicidad Quiero cantar una linda canción De un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Él es Dios, Él es Rey Es amor, libertad Solo en quien encontré esa paz que busqué Solo en quien encontré la felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!